Bienvenidos a su informativo noticiel.mx, con lo más destacado de la información. Soy David González y lo invitamos a estar mejor enterado. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez realizó una revisión a lo que pretendían que fuera un se injure en Ocotlán. Ahora lo convertirán en un hospital regional. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acompañado del presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández Hernández y del diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, visitaron las obras del que pretendía convertirse en el nuevo Centro Integral de Justicia Regional, pero cuyas obras fueron abandonadas desde el 2008. La visita fue hecha con el objetivo de consolidar una propuesta para que el edificio sea una alternativa para la creación de los hospital regional de Ocotlán y que además tengan acceso universal para ofrecer servicios médicos a los pobladores del municipio de La Barca, Tototlán y El Totonilco. En la visita, Alfaro Ramírez le solicitó al diputado apoyo para que desde el Congreso se etiquete presupuesto y de ser viable llevar a cabo el proyecto del hospital el próximo año. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez. Se realiza la segunda reunión de conferencias nacionales de secretarios de seguridad y Alfonso Durazo, secretario de seguridad y el gobernador coinciden en la disminución de delitos en la ciudad. Durante la segunda reunión de seguridad, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que en la entidad se han hecho algunas reingenierías, tanto presupuestales como administrativas y operativas, para poder reducir hasta en un tercio los índices delictivos en la entidad. Señaló que se debe tener respeto a este trabajo y esto se debe lograr dando el presupuesto que se requiere para estos presupuestos, el presupuesto que ha solicitado el gobierno del estado. Pero si no hay el apoyo presupuestal, va a ser muy difícil poner a prueba estos nuevos mecanismos que hemos diseñado juntos y que hemos trabajado de la mano con la Mesa Nacional de Seguridad y con el Gabinete de Seguridad Nacional. Por eso creo que este tema es hoy pertinente. Quiero, insisto, pensar que es la misma realidad en todos los estados. Quiero dejar sobre la mesa el compromiso de parte del gobierno de Jalisco de avanzar y de consolidar el modelo de coordinación que tenemos, particularmente con la Guardia Nacional. Han sido procesos complejos, pero evidentemente creo que hoy los avances son importantes. Al general Rodríguez Buccio le digo que ha habido toda la disposición, lo reconozco, para en la adversidad poder establecer ajustes en la estrategia y poder tener un diálogo mucho más fluido. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional informó que se buscará la manera de seguir apoyando estas reingenierías propuestas por el gobierno de Jalisco. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende el asilo político al presidente de Bolivia, Evo Morales. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a quienes condicionan la ayuda que brinda el gobierno de México a Evo Morales y dijo que las dudas sobre quién paga los gastos del expresidente boliviano son cercanos a la mezquindad. Aseguró en su conferencia de prensa matutina que vamos a recetarle el artículo 11 de la Constitución mexicana a quienes critican a la Administración Federal por darle asilo al exmandatario sudamericano. Aparte de lo que establece la Constitución, México participó en convenciones sobre el asilo y nos apegamos a esas dos, una del siglo pasado en La Habana y otra del 50 en Caracas. Lo demás son pasiones. Al leer el citado artículo, el Ejecutivo Federal refirió que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, al reconocimiento de la condición de refugiado y que el otorgamiento de asilo político se realice conforme a los tratados internacionales. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez. Trece personas fallecidas deja el lamentable accidente en la autopista México-Pachuca. El número de muertos aumentó a trece por el choque entre tres autobuses ocurridos sobre la autopista México-Pachuca a la altura de la zona conocida como El Gallito, informaron autoridades de Protección Civil del Estado de México. De las trece personas fallecidas, nueve corresponden al sexo masculino, entre las que destaca un menor de edad, además de cuatro mujeres. Siete de las víctimas mortales fueron ya identificadas por sus familiares. No se tiene el número exacto de heridos, pero podría superar la treintena. Sobre los operadores de los autobuses de pasajeros involucrados, al parecer lograron darse la fuga. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez. Ahora pasamos a los deportes con Luis Enrique Sánchez. Gracias David, comenzamos los deportes. Tras cinco meses de ausencia, el entrenador Luis Enrique regresa al banquillo de España. Tras verse en la necesidad de abandonar hace cinco meses el banquillo de la selección de fútbol de España por motivos familiares, Luis Enrique regresa a dirigir a La Roja en la próxima Eurocopa 2020. De este modo, Robert Moreno, quien estaba al mando del combinado, dejará el cargo después de la abultada victoria de España sobre Rumanía. La furia roja estuvo a las órdenes de Moreno desde junio del presente año y finalizó como primero del sector F, por lo que será cabeza de grupo en el sorteo del próximo sábado 30 de noviembre, donde se conocerá cómo se jugará la Euro. En América, Emilio Azcárraga reconoció la llamada de detención al Piojo Herrera, en la que le exigió no más expulsiones. Emilio Azcárraga, dueño del Club de Fútbol América, aceptó que tuvo una plática con el técnico Miguel Herrera, a quien le explicó que están prohibidas más expulsiones, situación que debe modificar. Porque ninguna tarjeta roja es válida, o sea, y creo yo que menos inclusive de cualquier DT, porque en el juego pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se puede ver entradas que sean dos amarillas y que se vuelva roja, pero en el DT, pues evidentemente sí hubo una plática con Miguel de que eso tiene que cambiar y seguramente así será, porque la disciplina pues viene de arriba para abajo. Esto es todo en los deportes y ahora vamos a los espectáculos con Paulina Aguilera. Gracias Luis Enrique, y en la información de los espectáculos, Maroon 5 se presentará en México como parte de su gira por América. La banda estadounidense de pop rock, Maroon 5, anuncia que realizará una gira por América Latina en 2020, y confirmó que estará en la Ciudad de México el 23 de febrero en el Foro Sol. Mediante sus redes sociales, el grupo detalló que además ofrecerá conciertos en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Maroon 5 lanzó en 2017 su material discográfico más reciente, Red Pill Blues, con el que emprendió su gira mundial homónima en 2018. Luego de recorrer Estados Unidos, se aventurará en 2020 por varios países latinoamericanos. El grupo está preparando el lanzamiento del que será su disco número 7 de estudio, del que ya puso en circulación el sencillo Memories, junto al videoclip de la canción dirigido por David Dupkin. Informó Luis Everardo. Elish, la cantante de 17 años, se presentó en México y admite que le gustaría hacer cosas como un adolescente normal. Al presentarse por vez primera en escenarios mexicanos, la cantante de 17 años, Billie Eilish, compartió la forma como ha experimentado el cambio antes y después de la fama, pues aseguró que quisiera seguir haciendo cosas como un adolescente normal, pero debido a su profesión, ya no se siente igual que antes. Extraño muchas cosas antes de la fama, las más simples como ir de compras o por comida con mi mamá. También ir a las fiestas sin que me tomen fotos de las que no me doy cuenta, pero ahora tengo que cuidar mi reputación, expuso la intérprete de Pop Sombrío. Es raro considerarme como un modelo a seguir para mis fans, quizás el hecho de que me vean así es precisamente porque no es mi objetivo serlo. Respecto a su primera visita a México, Billie confesó que no le ha dado tiempo de visitar muchos lugares, sin embargo le gustó la ciudad de México llena de colores así como el idioma, pues para ella el español zona hermoso y admira a la cantante baja californiana Carla Morrison. Esto fue todo en los espectáculos y regresamos contigo David. Gracias Paulina. En temas de seguridad, un multi homicida fue vinculado a proceso y se le acusa de tres asesinatos. Personal de la Fiscalía del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alfredo N., quien era buscado por su probable relación en el homicidio a balazos de tres hombres. El crimen se registró el 15 de octubre del 2017 en una finca de la calle Juan Calero al cruce con la calle Mario Guzmán en la Colonia 5 de Mayo de Guadalajara. Hasta ahí llegaron varios sujetos armados y al introducirse a la casa dispararon en contra de los tres hombres, quienes fallecieron en el lugar debido a las lesiones. Al parecer, el móvil del crimen había sido problemas de drogas. En las investigaciones se dio con la identidad de Alfredo N., y el juez que lo requería lo vinculó a proceso por delito de homicidio calificado. Como medida cautelar se le dictó seis meses de prisión preventiva y para el cierre de investigación complementaria, dos meses. Agradecemos su atención y lo invitamos a seguir bien enterado a través de nuestras redes sociales y el portal noticial.mx.